Sí, fue el mejor partido que nos tocó jugar, pero nos vamos con bronca porque no pudimos ni siquiera empatar contra un rival que no propuso, que se metió todo atrás y que solamente tuvo la suerte de llegar al gol de entrada. ¿Qué fue lo que pasó en una de las últimas jugadas donde te sacó amarilla Pompei? No, pero igual él se la toca, creo Telechea la toca para afuera, se estaba yendo afuera el arco y aparte Oliveira también estaba cubriendo atrás mío, así que es una jugada amarilla. ¿Tuviste miedo quizás de Pompei por la forma que tuvo de dirigir hoy, de que te saque la roja quizás? No, 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 aparte el ese de Juega lo vi muy tranquilo, sabía lo que había pasado. Bueno, y ahora, antes quizás no se generaban situaciones, hoy la verdad que hubo muchas y no se pudo convertir, ¿cómo quizás se sale de estos dos partidos que no le vienen saliendo las cosas? No, con trabajo, ni cuando no perdíamos los primeros partidos éramos los mejores ni ahora somos los peores, tenemos que seguir trabajando, cosas para mejorar, hay en todos los partidos, pero creo que hoy queremos rescatar lo positivo que fue mucho, más allá de la derrota que duele. Fatura, con respecto al partido de Vélez, ¿cómo viste la línea 3 nuevamente que ratificó Pablo Montero desde atrás? Si bien en el gol se te vio un poco enojado porque quedó la marca libre, pero en sí tuvo un buen desempeño. Sí, pero puede pasar con línea 3, con línea 4, con línea 5, o sea, los goles que nos hicieron son también virtud del rival, la verdad que la veo bien, está firme. Con respecto a los equipos que están luchando también por el mismo objetivo, ¿Vélez era un rival directo, igual que Patronato, ahora se viene Rafaela o pensá que son todos los partidos que debe Colón luchar? Son todos importantes, más allá de que, obvio, los que están abajo nuestro, la idea es que sigan abajo, ¿no? Más en esa tabla de 10, 12 equipos que nos fijamos antes de arrancar el torneo para evitar estar comprometidos con esa zona del descenso, pero nosotros tenemos que sumar, sea Rafaela, sea Boca o el que sea, la idea nuestra es siempre intentar jugar como lo hicimos hoy, pero que sean los resultados. ¿Qué sensación da, factura, no ser superado por el rival y no poder, ni siquiera poder empatarles? No, mucha bronca, mucha impotencia, tal vez en partidos anteriores donde no merecíamos empatar, por ejemplo en San Juan, te vas con ese sabor lindo, ¿no? Pero hoy no, hoy no vamos con un sabor amargo. La verdad que en caliente es difícil hablar, pero es inexplicable igual lo que se vivió de adentro de la cancha. Nosotros sentíamos que en algún momento iba a llegar el gol y iba a llegar y iba a llegar y no llegó, no quiso entrar y bueno, hay que seguir, no queda otro. Justamente recién Montero hacía referencia a eso, que partidos anteriores quizás tuvieron resultados no merecidos y hoy también se van con una derrota que a su criterio no merecieron. Sí, sí, pero bueno, igual estamos, no digo conformes porque cuando perdés no te podés ir conforme, pero la verdad que rescato el juego que tuvo hoy Colón, donde cada club de la posesión habrá sido 80-20, lo metimos en un arco, los defensores estábamos jugando en mitad de cancha, yo estaba jugando tres cuartos de cancha. La verdad que me gustó mucho cómo se jugó hoy, pero bueno, cuando no ganás a veces muchas cosas se pasan por alto. ¿Era Roja Fatú? No, 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 si la toca él se está yendo para afuera y aparte atrás mío también llega Olivera cubriendo, es una jugada amarilla, aparte las reglas viste que van cambiando y la verdad que estuvo acertado la decisión de Pompey. ¿Ustedes te sorprendió el remate en el traveseño? Bueno, me sorprendió porque yo no la veo, yo estoy parado en mi palo y pasa por entre medio de la barrera, un disparo fuerte que cuando pica sale más fuerte todavía, pero bueno, lo bueno es que no fue gol, nada más. Bueno, ¿una mini racha negativa estas dos derrotas consecutivas? No, hay que estar tranquilo, no hay que ponerle un título, es fútbol, son partidos, cuando tuvimos también los partidos anteriores que no perdíamos y tal vez en alguno mereciendo tal vez perder, estábamos bien, ¿no? Con el ánimo arriba todos, pero ahora hay que estar también tranquilos, saber que se jugó bien, que el fútbol es así, a veces te toca a favor, a veces en contra, hoy no toco en contra, pero bueno, hay muchas cosas positivas también en el partido de hoy. En el folclore del fútbol siempre se habla de la ley del ex y hoy justo Telechea les viene a marcar. Sí, sí, pero bueno, en el partido anterior también jugó Telechea y no hizo goles, el delantero tiene la de ganar en ese sentido. Jorge, recién decías que bueno, es una mini racha y que la verdad que no les va bien. No, perdón, perdón, que la verdad que sí, que bueno, en fin, lo que te quería consultar era con respecto a la defensa, recién Pablo Montero decía que en el partido ante Defensa y Justicia, ante Vélez y este, que él vio lo más positivo en el partido de hoy. ¿Vos también desde atrás viste lo mismo? La verdad que me gustó, me gustó mucho el equipo, en la parte defensiva también, muy atento en las marcas en ataque, que muchas veces eso no se ve, pero bueno, es algo que entrenamos, estuvimos creo que los 90 minutos, obvio que exagerándolo un poco, pues obvio no son los 90 minutos, pero la verdad que todo el partido, la defensa plantada en mitad de cancha, no se movía ahí, siempre teniendo la posición en campo de rival, todo el patronato metido adentro. No vamos con bronca, no vamos con bronca porque es un partido que no merecíamos perder, ni siquiera empatar, creo que es un partido que merecíamos ganar fácil, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, que ellos llegan, se encuentran con un gol y apenas arrancan y después, bueno, se meten todo atrás y se hace complicado. ¿Crees que lo que le está faltando a Colón es justamente el juego? No, hoy creo que se vio lo mejor de Colón en estos 7 partidos, con el mejor volumen de juego, el volumen de pases de este año. La última jugada sobre todo, a eso me refiero. Sí, pero también se hace complicado, si te meten 11 tipos plantados en un campo, los espacios se reducen y nosotros intentamos, intentamos abrir la cancha, metimos delantero, intentamos de afuera. Creo que hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, como en otros partidos sí, así que bueno, a veces te toca a favor, a veces en contra, hay que aceptarlo y seguir trabajando.